Los maestros de bachillerato de todos los subsistemas, tanto estatales como federales, tienen un gran compromiso con la educación. Eso debe resaltarse, sí lo expresó Lauro Cordero Fraire, representante de SEMS en Durango, al afirmar que en este nivel no hubo oposición de los maestros a evaluarse. Sí, resaltar también el gran compromiso que tienen nuestros maestros de nivel de bachillerato de los diferentes subsistemas, tanto estatales y en particular que nos corresponde a nosotros los federales. El fin de semana próximo pasado justamente tuvimos la evaluación para nuestros docentes del nivel medio superior y resaltar que tuvimos un poco más del 90% de asistencia. Aquellos que por alguna razón no lo pudieron hacer, que justamente fue por una situación justificada, cuestiones de salud u otro tipo, bueno, se han reprogramado para este fin de semana a partir del día de mañana, con lo cual seguramente estaremos rebasando esta cantidad muy importante que, insisto, nos ubica en un sentido de gran compromiso que tienen nuestros maestros para atender, no una definición de una autoridad, sino lo que significa elevar la calidad a partir de identificar cuáles son sus áreas de oportunidad en su caso, brindarles un acompañamiento por parte de la institución, de las instituciones, y que finalmente esto se refleje en una mejor formación para nuestros jóvenes aquí en Durango. No, la verdad que no, por el contrario, un gran compromiso, una gran insistencia, y bueno, este primer año que se evaluan sus maestros, realmente nos deja la claridad de que sí hay ese valor que tienen nuestros maestros de la media superior, por eso Durango es primer lugar en prueba planea, por eso Durango tiene espacios destacados en prototipos, en temas culturales, deportivos, académicos, precisamente por ese gran esfuerzo que hacen nuestros maestros de la mano con nuestras autoridades. ¡Gracias!